Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar con la rueda de prensa previa del partido de mañana, queríamos dar la bienvenida a Coapoque, a Xerar de todo el equipo de este nuevo sitio que lleva tan solo cinco meses abierto en Santiago, pero que ya quisieron colaborar con nosotros desde el primer momento. Así que estamos muy agradecidos y le damos la bienvenida. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho en esta previa del partido que nos enfrenta el Club Juventud Badalona. Bueno, Moncho, bueno, supongo que aparte de Robocock, Surriffing, me dio cuenta de con quien le dios todavía, ¿te haces también algún problema para dejar esta tarde a la baja? Bueno, no, en principio todos bien, excepto Ando Fernando, como bien dices, porque el dolor persiste, lo intentó la semana pasada, entrené un par de días, pero el proceso se agudizó y empeoró, y bueno, pues ahora mismo es la única baja. Bueno, al final, hablando de lo de Fernando, un poquito más importante de lo que pareció en un principio, ¿no? Porque me has preguntado, tenéis que construir las podcasts, tenéis que estar con los hechalecos, con esa faja ahí, un poquito... Pero eso es un par de concluido. Sí, sobre todo muy molesta, muy molesta, porque aquí quien marca la incorporación o no es el dolor, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo inhabilita para el movimiento, ¿no? Entonces, no es una lesión complicada en el sentido de que puede ir a más, pero sí que requiere tiempo y, bueno, pues el golpe fue muy, muy, muy potente, pues las apófisis de las vértebras quedaron tocadas, pues ese demóxio ha provocado la supercontractura y, bueno, pues está fuera. Bueno, pues como siempre, la fortuna es que tenemos tanta tarea que no tenemos que esperar nada, por eso aún he entrado con el equipo y ya estamos en otra previa a un partido. Entonces, la única forma es la de siempre, la misma receta, mirar para adelante y centrarte en lo que tienes, ¿no? O sea, mirar atrás, volver a lamentarte, pues no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es ahora mismo, es focalizarnos en lo que tenemos mañana, que es otro partido, otra oportunidad y en esas estamos. ¿Ante otro equipazo? ¿Ante otro equipazo, sí, señor? Es otro equipo grande, ¿no? Ahora mismo. Cuando llegan a estas alturas en la posición que ellos llegan con la grandísima Euro Cup que han hecho, con la lástima de quedar eliminados en un partido en el que no les salió nada y además tenían bajas y demás, pero la temporada de la juventud es excepcional. Quizás pierde plantilla, incluso pierde por supuesto, pues si se ve tampoco exactamente donde se mueve, por detrás de los otros Atlánticos, pero estar ahí terceros, quizás un poquito por arriba de las expectativas en general, que pudiera detener cualquiera a la hora de hacer una programación a priori a la arranca de la temporada. Sí, cualquier equipo que esté detrás del Madrid y del Barça, que va inmediatamente después, está haciendo un temporada, o sea, quien sea, y tenga el presupuesto que tenga, porque es el primero de 16, si no me equivoco. Entonces, la temporada de la juventud es fantástica, tiene una gran plantilla, tiene grandes jugadores, pero es que además lo hace muy bien, no solo es eso. ¿Su clave? ¿Lo que mejora azul? ¿Lo que les ha llevado a estar ahí? Pues yo creo que, o sea, muchos factores, ¿no? Pero ofensivamente es un equipo buenísimo, que domina muchos aspectos del juego, yo creo que a eso también ayuda a estos jugadores de los que hablamos, ¿no? Gente con mucho oficio, mucha experiencia, como Pau, como Tomic, como Guillén, más el resto de jugadores que acompañan, junto con unos jóvenes, como siempre, Ana Peña, que están haciendo un papel fantástico, ¿no? No solo Parra, que ha sido elegido el mejor joven, sino Feliz, Busquets, etc. Yo creo que el gran éxito del Juventud es eso, precisamente, que es un equipo ofensivamente de un nivel muy, muy alto, muy pocas pérdidas, y que no se ponen nerviosos en absoluto, que saben muy bien a lo que juegan. Yo creo que es un equipo que juega muy bien, de los que mejor juegan. Y antes de jugar ese partido tan complicado de mañana, ¿están los chicos a los talos? ¿Están salvados, no? No sé si será mi forma de la hora, ¿no? Sí, la verdad que me lo han comentado esta mañana algunos de mis ayudantes, pero si te quiero repetir las combinaciones... ¿Que quieran abuerdos y cuerdas? Creo que hay alguna más, ¿eh? Creo que hay alguna más, pero... O eso me han dicho, pero la verdad... ¿Y por aquí de la febrera, ¿eh? Sí, pero es que eso me han dicho, que además hay otra opción, y otra opción y... Pero bueno, si se da, pues fantástico. ¿Más preguntas? Sí, ha habido muchos partidos que se nos han ido por no meter, ¿no? Que hemos fallado la última canasta, ¿no? Porque es la... O sea, yo creo que es el octavo partido que perdemos en la última, en la penúltima jugada, el octavo, el octavo, el noveno. Es una barbaridad, el octavo, ¿no? Se me vienen muchos a la cabeza. Pero sí, es evidente que cuando somos capaces de no perder balones y de tener unos buenos porcentajes, pues competimos mejor. Como casi todos los equipos, ¿no? Todos los equipos que tienen buenos porcentajes en el tiro y no pierden balones, pues lógicamente estar más cerca de la victoria que se ocurre, por todo lo que hablamos siempre, ¿no? Por cómo se interrelacionan los factores. Si metes, obligas al equipo rival a sacar de fondo. Si no pierdes balones, pues no tan, no tan como nos han notado, por ejemplo, el otro día en esos contraataques que sufrimos en el segundo o cuarto. Yo creo que con las pérdidas también estuvimos muy bien el otro día. Muchas veces es mejor un mal tiro que una pérdida. Bueno, muchas veces no. Siempre. ¿Más preguntas? Sí. Finalizamos la respuesta. Gracias.